Así, así, ajá, muévelo, 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 mu ¡Piquito, pipa! 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 Invité 10 mujeres pa'l yate que me botan Y ellas respondien como los toros ¡Bam! Bailando mis temas de una vez se desacatan El jefe el movimiento con la chiquito timpán Uno que te ponga a moverte como yo No ha nacido Yo tengo el agua esa cuarta y no la frío Hay pilas de palomos que tú pa' me de la mata Pero yo soy el papá ¡Upa! ¡La tata! ¡Así! ¡Así! ¡Ama! ¡Si! ¡Tú no me crees! ¡Así! ¡Así! ¡Ama! Ven, ven, ven pa' que vea que lo que es Así No va a venir Y va a quedar Así, así Ajá Ram, pam, pam, pam Moviendo la cadera, moviendo la holeta Ahí, 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 ahí Moviendo la cadera, moviendo la holeta Ahí, 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 ahí Así, así Ajá Ahí, 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 así, así, ajá Ahí, 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 así, ajá No va a venir, así, ajá No va a quedar, así, así, ajá Tú sabes quién es, Chiquito Tipa O creador de sonido, yeah La cadera, del jefe del movimiento La colita, de Chiquito Timbán La cadera, es una vaina bien La colita, la pongo fina El alfa, el jefe Chiquito Timbán Así, así, ajá Ahí, 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 ahí